H.P.A. Siento que estoy en la luna En otro espacio que tú no estás En mi cuarto sola Sola y solita con la soledad Siento que estoy en una nube negra Y que en cualquier momento despega El cohete que me va a llevar a donde tú estás Y yo no sé si volveré Te extrañaré, pero Y yo no sé qué hacer y tú sola, mi nora Dime qué hago si te espero en este planeta Y siguen pasando las horas, yeah Y yo no sé qué hacer y tú sola, mi nora Dime qué hago si te espero en este planeta Y siguen pasando las horas, yeah Fluyo, fluyo Vámonos tú y yo por este mundo Y ya me envolví contigo, mi amor Mi amor Mi corazón sin gravedad Mi mente sin parar Tú y yo sin hablar, yeah Tal vez no supe amar Y por eso en verte hablar tengo que rimar, yeah Quizás tú no quieras que te llame Pero muero por besarte Y que vuelvas a decirme Bebé, dime si tú quieres lo mismo también Y yo no sé qué hacer y tú sola, mi nora Dime qué hago si te espero en este planeta Y siguen pasando las horas, yeah Y yo no sé qué hacer y tú sola, mi nora Dime qué hago si te espero en este planeta Y siguen pasando las horas, yeah Y siguen pasando las horas, yeah De las tres paris pa'l penthouse Porque tengo agua pa' leer Lo que hago si veo otro de ti Con el día que viví como tú No hay na-na-na- nadie No hay na-na-na- nadie Mo-ma-ma-ied Mo-ma-en